Porque si para acá se hablamos, no creyó Porque tiene tantas cosas parecidas Y la salsa más que nada ¿Qué es lo que viene? Necesito porque si me dejas aquí Y saben que yo era locutor en casa A los chiquinicos A los chiquinicos, a los chiquinicos Este chiquito va a tener que abrir Así es ¿Aceptan a la vela? Bueno señores, hay un tema Hay un tema que me trajo la autesta Este... En La Habana En La Habana Y me dijo, quita este tema para usted Y yo que no creo en cosas de Cuentos, mentiras, los escuché Y yo dije, ay que rico texto Óiganlo y ustedes serán como ese Si está rico o no No te olviden Mirá Los quiero de verdad, los quiero de verdad Los quiero de verdad Dos cantos Acabe, se acabe Señor ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Aquí funciona toda la medida! Señores, con ustedes el pavo, el pavo azucarado. Aunque crean que no es mentira, que sea que no lo da. ¡Ahí está! Aquí funciona una mala mindira. ¡Aquí funciona ahora! ¡Aquí funciona una brain! Para almorzar el café. ¡Aquí funciona una blev. ¿Qué quiero hacer? ¡Oye! ¡Pero no te ríen, ya no te asusta! ¡Porque te habrá paso de recabando, señores! ¡Suguita! 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 a la fuerza del pajarero rosa azucar que te invitan a visitar rosa azucar y para todo el mundo rosa azucar señores azucar y azucar rosa 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 azucar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!